Creo que eso para nosotros nos deja que sigue vivo el zapotillo, legalmente al día de hoy sigue vivo el zapotillo. Si mañana quitan el decreto cambia las circunstancias, pero hoy sigue vivo, es la foto de hoy. Y por otro lado un plan B que también nos interesa, ¿por qué? Porque yo creo que ya es momento, y repito, no es que hayan hecho malos anteriores, ellos creo que hicieron lo correcto porque estaba avanzando el zapotillo. Hoy el panorama se pone en nubarrones, que tenemos que tomar dos decisiones. Y es ese plan B lo que estaremos trabajando, y por eso los reuniones de todos los lunes. Y yo espero que la próxima lunes, ojalá pueda, por los horarios, conectarme vía Zoom para esta reunión que estamos teniendo ya permanente con Zapal y con el Chico de León. ¿Cuándo va a estar más agua? Si tenemos dos fuentes, siempre va a ser mejor tener dos fuentes a solo costar León. Entonces tenemos que seguir visualizando más y más fuentes de abastecimiento. A lo mejor entra primero la otra, el plan B, si lo encontramos, técnicamente hay que encontrarla. Y a lo mejor se hace primero el zapotillo. Está aprobado el ducto, el ducto está aprobado en un juicio. Están ahorita en la audiencia de pruebas. La jueza de esta audiencia se reactiva, la jueza cambió el gobierno. Es un proyecto a largo plazo. Lo que es una realidad es que hay un decreto vigente que nos da derecho, y hay una porcina construida de 80 metros. Muchas gracias. ¿Vamos? ¿Qué les dijo de este tema? Que los presidentes no quieren ningún proyecto atrás. ¿Para nada? ¿Esa fue la razón del no por parte del presidente? Sí, yo creo que el presidente ponderó el tema social sobre el tema técnico. Yo creo que esa fue su decisión. Y se respeta, ¿no? Él es el presidente. No está en nuestro estado. Nosotros, como lo he dicho, entendemos el conflicto social. Evidentemente no es fácil desplazar a presidentas personas de donde nacieron, donde han vivido toda su vida. Eso lo entendemos. Gracias.